Todos los días me levanto a trabajar Para que vean, todos los días me levanto a trabajar Para que vean, que yo no soy vago, que yo sí trabajo Que yo no soy vago, que yo sí trabajo Para ganar el pan, con el sudor de mi frente Para que lo diga la gente, que no quiero trabajar Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan Yo me siento enamorado y por eso yo trabajo Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan Hay mucho trabajo en esta vida, viviendo en los demás Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan Para los que están en Wilfredo, caballero Eso sí que saben más No soy vago, no, yo sí que me gano el pan Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan Hay mucha envidia en esta vida, pa' los que saben más Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan Trabajo lunes, tarde, miércoles y jueves Y el viernes me voy a gozar Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan Pregúntale a mi amigo chamarro El que dice la verdad Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan Yo no soy vago, no, yo sí que me gano el pan